Convertir los desechos plásticos que contaminan el suelo y el agua en elegantes muebles de diseño o viviendas para los más necesitados en Vietnam. Ese es el objetivo de Plastic People, una empresa creada en el país asiático por un argentino y un español. Plastic People es más que nada una solución que encontramos a un problema de basura, a una basura plástica que nadie le da importancia. Nano Morante y Néstor Catalán dieron los primeros pasos con este proyecto en 2019, cuando ambos se encontraban en un punto de sus vidas en el que los éxitos de sus carreras profesionales les importaban menos que crear algo que mejorara la sociedad. La solución que idearon IKEA tomando forma hasta construirse como empresa es un sistema de procesado de plástico titurado con diferentes técnicas, hasta convertirlo en tablones con los que han construido con la ayuda de arquitectos y diseñadores, desde un cambiador de pañales hasta toboganes para niños o viviendas sociales. Para transformarlo en algo que pueda ser útil, que pueda estar en nuestras vidas a nivel de material, a nivel de muebles, a nivel de productos de construcción, a nivel de algo que entendamos. Estamos transformando basura, que es un problema, en algo que queremos, que necesitamos, que es útil para nuestras casas, para nuestros negocios. Y es que si algo no escasea es la materia prima, ya que Vietnam ha multiplicado por 10 su consumo de plástico en los últimos 20 años y es el cuarto país del mundo que más desechos de este tipo vierte a los océanos, más de 730.000 toneladas al año, debido en parte al deficiente sistema de reciclaje. Para el futuro, Plastic People se plantea crear una red de pequeños talleres en varios puntos del país, que supervisados por ellos puedan mantener un procesado de calidad y den a los trabajadores unas condiciones salariales dignas.